Presentamos en junio, el 21 de junio de este año se aprobó una minuta de comunicación nuestra donde decíamos o preguntábamos al Ejecutivo si había habido modificación de algunas partidas en el presupuesto y si alguno de los expedientes que se habían modificado en los registros contables correspondía al Coprotur. Si esto no es nuevo, como bien lo dice Villalba, se lo explicó el Intendente en diciembre y él ya lo sabía, entonces uno no comprende por qué vino y se lo dijo a 9 meses de haber asumido a dos bloques solamente, al radicalismo y a integración ciudadana, nosotros ya lo sabíamos, hicimos un pedido de informes y después al otro día que salieron empezó a minimizar la cosa. La verdad que hay algo que digo que por ahí a uno le gusta, el Intendente te pone cara de vendedor de Biblia, pero después lo que te entrega es un libro que no es la Biblia, es un libro pornográfico si querés llamarlo, porque la verdad es vergonzoso lo que se está haciendo, se dice una cosa y se hace otra, nunca se va a fondo en nada, no pudimos lograr una comisión investigadora. Acá primero dice que el tema es grave y después dice que no, que no es tan grave, que es ajustar algunas cuentas. Y la verdad que por lo que dice en la página 287 del manual del RAFAM, dice claramente que las imputaciones de sueldo se deben de vengar en el momento preciso que se hace el pago, es decir, en diciembre se hace en diciembre y cuando hay contratos de larga data, de larga duración, también se hace en el mismo mes. Por lo tanto, esto de imputarlos a otro presupuesto no corresponde. Bueno, la verdad es un tema que hay que tomarlo con cautela, es un tema muy delicado, el intendente nos manifestó días atrás su preocupación, a decir verdad, los concejales teníamos algunos indicios de que esto estaba sucediendo, pero lo que está claro y se ha puesto de manifiesto en estas últimas horas es que la interna del partido oficialista en la ciudad, lamentablemente se traslada una vez más a cuestiones institucionales de nuestra ciudad. Nosotros hemos pedido no solamente que se nos acompañe copia del sumario que se ha instruido, sino también los antecedentes de cada uno de los pagos que se efectuaron y lo que es cierto y que uno no puede dejar, no se puede soslayar, es que evidentemente estos casi 50 millones de pesos debieron haberse afrontado con el presupuesto del año pasado y sin dudas, reciente la capacidad de gestión de este año, ya que hay que afrontarlos con recursos de este año. Esto lo que pone en evidencia es que esta, podríamos decir, maniobra que se utilizó, lo que hace es tratar de ocultar un déficit sumamente importante que sin dudas, si esto se hubiese registrado de acuerdo como nosotros lo reclamamos, el déficit hubiese sido realmente importante. Acá claramente lo que se está haciendo es no mostrar un déficit corriente en las cuentas municipales, incluso entiendo que esto no es un corrimiento exclusivamente de un déficit del año 2011 al 2012, sino que esto comienza en el año 2009 cuando se difieren por primera vez los sueldos, es decir, que lo que se viene haciendo es utilizando una metodología por medio de la cual se devengan en primer lugar salarios que eran de un año al año siguiente y luego se empiezan a utilizar este mismo mecanismo devengando facturas de proveedores, es decir, servicios que se contrataron en años siguientes a los fines de ir trasladando esos déficits parciales de cada uno de los años, llegando al año 2012 con un monto acumulado de 40 millones de pesos que son los déficits, es decir, para que la gente entienda, en los últimos 4 o 5 años se gastó más plata de la que ingresó y para que esto no sea reflejado en cada uno de los cierres contables lo que se iba haciendo se iba pasando y acumulando en ejercicios siguientes. Hoy día lo que estamos viendo es que tenemos las cuentas municipales con un déficit acumulado importante y obviamente tenemos que salir a saldar o a cumplir obligaciones, lo cual resiente el presupuesto de este año.